Lo cagué a tiros, pero él también me cagué a tiros a mí. Ahí está. Le clavé el gas. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Lo que pasa es que no se puede entrar. Toma. Repuso. Sí. Mate al compañero y subió. Tiene otro. Tiene otro. Tiene atrás mío. Subió, subió por la escalera. Se van a quedar. Voy. Lo bajé. ¿Una mina? Sí. Lo bajé y se tiró. Se tiró. Se eliminé. Toma, bajé dos, boludo. Buenas. Buenas, pedo. P*** madre. Vamos a esperarlo, boludo. Vamos a esperarlo acá. T-Wipe. T-Wipe. Escondido atrás del container, seguro. Muerto. Buenas, buenas, buenas. Che, yo me voy a comprar unas placas. No tengo nada, boludo. Y... Y compro un ataque de racismo, algo con lo que no solo. Tengo ataque de racismo. Si quieran. Está cayendo para el lado de los containers. Atrás de las carpas. Hay gente acá. Lo bajé, pero me bajó el compañero de atrás. ¿De dónde están? Ahí. Para el lado de las carpas. Llegué, flash. No, no. Me bajaron. Ahí es la construcción. Atrás de la posición. Bien, boludo. Tomá, forro. Uy, me tiran de las casas, boludo. Dejás a camper. No me mataron de pedo. Nooo. Hijo de p***, boludo. De atrás, hijo. Qué c***. Estaban esperando, boludo. Hijo de p***. Mal. No sé. Uy, maté a uno, hijos. Guarda que son unos cuantos, abuela, ahí atrás, eh. Bajé uno, pero... No sé, lo puedo marcar. No puedo creerlo. Ahí, ahí va uno. Bajé uno, bajé uno. Está en el medio de la construcción. Son dos, boludo. Bajé otro, che. Me ayudan. Me bajaron de arriba. Ahí, buscó un squad entero que está viniendo desde arriba. Veo uno arriba de la casa, se está peleando. Se está peleando con los de la otra construcción. Son dos. Acá cae uno. Están atajando la otra construcción. Anda la concha de tu madre. Lo baste. Buena, buena. Coma p***. En la otra construcción hay gente, eh. Están en la otra construcción sin estar ahí. Ahí te ayudan, abuelo. Mateo uno. Vino el otro y me mato. Cómo mi ser. Está que te parió. Casi lo maté. Vino el otro. No, no. No. No, 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 no. No le daño a ese arma. No, no. Va. Vamos. Muy bien, eh. Salgo, chicos. Más. ¿Qué daño hice? Si